¿Prestarte para hacer el quincho? Pero por supuesto, viejo, es tuya. No, por la plata ni te preocupe. ¿La pagaste cuánto? Me la devolvés cuando puedas. No vamos a andar dando vueltas a esta altura del partido. Hablando de eso, este año cumplo 70. Podríamos hacer un asadito, ¿no? No le pidas plata a un pariente. Mejor pedir un superpréstamo Santander y usalo para lo que vos quieras. En cuotas fijas y la primera cuota la pagás a los 90 días. Seas o no cliente, pedilo ahora en santander.com.ar Santander, queremos ayudarte.